campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo quiero agradecer a todos porque ya somos más de 2160 suscriptores y pues todo esto es gracias a ustedes que nos han venido apoyando en todo este tiempo ya saben que mi contacto está aquí en whatsapp directamente donde respondo casi inmediatamente o en telegram tenemos un canal donde público novedades lo puede buscar así como constancia y ganancia en el canal sólo público yo para que no pues si no desea solamente tener las noticias y hay un grupo que se llama constancia y ganancia team y de esa forma compartimos entre todos dudas preguntas y nos apoyamos entonces para el vídeo de hoy es uno de los vídeos que más gustan ya que vamos a aprender cómo ganar dinero gratis totalmente gratis con pruebas de pago lo mejor es que lleva pagando hace más de dos años y seguirá pagando es un proyecto que ya les he compartido muchos vídeos y nos puede ayudar a generar dinero extra cada mes y ya depende pues de cada uno cuánto está limitado está limitado a ganar entonces la opción es a través del navegador break no sé si muchos lo conozcan o no lo conozcan acá en listas de reproducción yo tengo una lista de reproducción que se llama navegador break en español por favor diríjase a esa lista de reproducción ya que desde el 2018 les estoy diciendo que está pagando 19 agosto del 2018 les hice la primera presentación y además de eso les mostré cómo hacer la configuración de la cuenta igual en este vídeo vamos a hacerlo rápidamente y vamos a mostrar ya que me gusta ir a la lista de reproducción para que ustedes vean que nosotros ya llevamos muchísimo tiempo ganando dinero por internet gratis a través de este método la otra forma que se los he mostrado digamos aquí les enseñe cómo ganar 10 dólares también con break les enseñe cómo ganar 5 dólares y el último vídeo que hice acerca de break fue en 2019 2019 y break ya estamos en 2020 terminamos octubre dios permita ya iniciamos noviembre y break sigue pagando en este vídeo le habíamos mostrado cómo sacamos más de 500 dólares gratis así que todo depende de nosotros campeones el dinero gratis está ahí voy a enseñarles el paso a paso para que ustedes lo disfruten también les voy a compartir una estrategia que me ha venido funcionando muy bien y creo que ustedes la pueden aplicar si son youtubers si tal vez simplemente tienen su familia mínimo en su casa debe haber un celular dos o tres o como ustedes lo prefieran hay muchísimas formas entonces lo primero que debemos hacer es entrar al siguiente enlace que se los voy a dejar en la descripción del vídeo igual se los voy a pegar aquí en las en el blog de notas y es a la opción de publisher de del toque en basic punto o ereje listo después de que entramos a eso vamos a hacerlo vamos a hacerlo en modo incógnito para que ustedes vean cómo funciona voy a pegar acá entro listo entonces como es la primera vez este vídeo es para las personas que tal vez lo conocen no lo conocían antes vamos aquí a donde dice sign out acá arriba que cree que vamos a crear una cuenta aquí vamos a colocar nuestro correo preferiblemente de gmail aceptamos términos y le damos en crear cuenta de esta forma nos va a llegar un correo de break a nuestro correo que estamos aquí registrados y vamos a iniciar sesión así de sencillo cuando usted va al enlace inicia sesión de todas formas les recomiendo que por favor se pasen por la lista de reproducción ya que en cada una de estos vídeos explico una estrategia que les puede funcionar a todos listo iniciamos sesión ya después de que hemos iniciado sesión que pasa debemos agregar un canal de youtube una página web o un tweet un twitter para ello digamos en esta opción yo tengo agregado estos tres canales de youtube y usted que está haciendo este proceso por primera vez vamos aquí a donde dice agregar canal usted puede agregar lo que les dije ahorita un sitio web un canal de youtube un canal de tweets una cuenta de twitter vimeo reddit y github con el fin de que se agrega porque nosotros necesitamos tener un enlace para compartir entonces el referente link o un enlace referido que pasa cuando nosotros compartimos este enlace de referido a un dispositivo móvil bien sea android bien sea a ellos en un ipad en un mac en un linux cada vez que la persona descarga e instala este navegador y lo usa por 30 días nosotros vamos a ganar una comisión en el token de brave totalmente gratis entonces cuando ganamos esa comisión nos van a pagar cada mes de los token que hemos recibido entonces muy sencillo vamos a hacer el repaso creamos una cuenta acá después bajamos y unimos bien sea un canal de youtube o un sitio web y tú dirás no pero yo no tengo un canal de youtube tiene una cuenta de gmail sí entonces cree que tiene sitio una cuenta de gmail tiene un canal de youtube así de sencillo suba cualquier vídeo y simplemente tenga ahí ese vídeo o incluso creo que funciona sin tener vídeo tiene una cuenta de twitter sí si no la puede crear porque incluso puede recibir comisiones en el token de bat entonces es muy sencillo después de eso va y copia el enlace referido y ahora lo que tienen que hacer es con compartirlo con las demás personas que quiere decir usted va aquí pega lo puede pegar lo que le digo un dispositivo móvil android en un iphone ahorita es más rentable compartirlo con personas ahora sí qué pasa yo les voy a compartir mi estrategia que ha venido funcionando y es explicando los beneficios de este navegador o sea uno siempre tiene que recomendar algo que funcione y yo recomiendo brave porque bloquea la publicidad y carga mucho más rápido los sitios web que otro navegador como lo he demostrado yo tengo un canal en youtube bastante antiguo vamos a ir aquí me pueden buscar así como david vásquez y este canal de youtube he creado un par de vídeos acerca de brave entonces uno de ellos es se llama escuchar pantalla con la pantalla apagada o sea escuchar youtube con la pantalla apagada y para este tutorial enseño cómo hacerlo con el navegador brave también es hice otro que se llama tutorial bloquear publicidad de youtube lo hice con que con que creen con el navegador brave hace un año también lo hice para este canal dice el mejor navegador y lo hice comprobando recomendando cuál el navegador brave exacto por eso es que a medida de que uno recomienda un producto que es bueno pues sencillamente las personas ven que funciona ustedes pueden tomar esto y aplicarlo en sus vidas recomendarlo a alguien que tenga un celular a recomendarlo a alguien con quien con que lo va a hacer con su link cada vez que la persona descargue instale este producto este navegador brave usted se va a llevar una comisión así de sencillo listo entonces ya usted hizo es el paso se registró tiene su enlace referido y ahora ustedes bueno y cómo pagan ellos para eso nos vamos a ir aquí a este apartado donde nos dice que debemos conectar nuestra wallet de uphol sencillamente vamos a darle aquí en conectar y él nos va a conectar nuestra wallet de uphol si no tiene uphol uphol es uno de los por decirlos así wallets online o exchange online se lo voy a dejar aquí también que nos permite administrar diferentes cripto monedas en realidad maneja un fui bastante alto sí pero lo podemos compensar porque además hemos traído esto que es gratis entonces registres en uphol y conectan esta cuenta ustedes sencillamente lean aquí donde dice conectar y los va a conectar con su cuenta la otra es que aquí se puede elegir en qué cripto moneda le pagan no necesariamente le van a pagar en bats que es esa cripto moneda yo he solicitado que siempre me paguen en bitcoin no siempre los últimos meses los últimos años he pedido que me paguen en bitcoin porque bitcoin solamente van a ver 21 millones y sencillamente es porque yo quiero ahorrar en bitcoin aunque en realidad me los he gastado y me los mk te aben cositas como dicen por ahí se puede también elegir que lo le paguen en algún en usd que es usd dólar o puede elegir en cualquier otra cripto moneda yo voy a mantener aquí el pago en bitcoin listo así de sencillo es ganar dinero gratis y se puede ser bueno cuánto puedo llegar a ganar con esta opción quiero mostrarles mis últimas pruebas de pago la verdad no les he trabajado mucho porque le digo yo cree los vídeos en mi canal david vázquez cree estos vídeos y aquí en constancia y ganancia y crea una lista de reproducción y no más no he vuelto a compartir nada más pero aún así qué pasa cuando llega un familiar y yo digo venga no no escucha música en youtube sin publicidad y pum les doy les hago envío y en directo les enseño las personas dicen hubo gracias y así me gané ya unos bats recuerden que la comisión de bats depende el lugar y el país donde se instale pero lo principal descárguenlo e instálenlo y úselo por 30 días así de sencillo si tienen preguntas contáctenme a través de la de telegram o de whatsapp listo entonces quiero mostrarles las pruebas de pago esta última de break aquí me dice que me pagaron esta fracción en bitcoin vamos a ir a otra donde dice más vamos a buscar todas las que dicen break está me pagaron 00 00 25 00 13 brave 00 17 y como ven cada mes esto es una esto es como una mensualidad como una pensión que yo ya estoy teniendo 0,003 break 00 3 vamos a ver cuánto sería esto al precio actual vamos a abrir una página que se llama prep y vamos a visitar el valor actual 0,003 de cuánto sería 0,003 41 dólares mensuales no está nada mal no 0,034 al valor actual de bitcoin 47 dólares y si lo pasamos tal vez a pesos colombianos cada mes estaría recibiendo más o menos 179 mil pesos totalmente gratis y sin hacer mayor esfuerzo recuerden si yo quisiera ganar más pues tendría que recomendar más publicar en redes sociales o incluso con mi familia pero es un ingreso pasivo que yo ya hice un trabajo y pues ahí me está siguiendo y generando cada mes este pago como se los demostró vea este es de hace cuatro meses y fue más o menos el 7 este fue hace tres meses y fue el 8 de septiembre y así seguirán llegando los pagos yo creo que todo depende entre más uno ayuda a las personas a generar dinero gratis yo creo que todo eso se retribuye y espero que ustedes campeones aprovechen esta excelente oportunidad vamos a repasarlo de nuevo crear nuestra cuenta en publisher debe del toque en bat después conectar algún sitio web a un canal de youtube para tener nuestro enlace referido es el que debemos compartir en dispositivos móviles en cualquier otra aplicación como se los he explicado en todas estas en estos vídeos que les recomiendo que lo vean con el fin de que entiendan todo el avance que ha tenido bat en los últimos años porque ya lleva años pagando listo y lo último que tenemos que hacer es recibir el pago que para ello debemos tener una cuenta en uphaul verificada entonces es muy fácil es muy sencillo no saquen más excusas pónganse a trabajar en esto que es gratis y no cuesta mucho lo puede recomendar en el celular de su mamá de su tía de su prima de su abuela en cualquier dispositivo que se puede instalar ese navegador hágalo es totalmente gratis y se va a ganar unos dolaritos gratis al mes y al mes y al mes y al mes y de esta forma puede invertir los puede guardarlos o hacer lo que ustedes deseen entonces muchos éxitos y bendiciones para todos recuerden que también pueden ver el toque en bat ahorita están un precio muy bajo vamos a darle aquí copiar se me olvida decirle esto tenemos aquí esta página que nos convierte bat a usd vamos a verificar y mi saldo actual son 24 dólares que sería mi próximo pago vamos a empezar a recomendarlo de nuevo con el fin después de tener unos buenos dolaritos para diciembre o para cada mes excelente semana para todos campeones nos vemos en el siguiente vídeo éxitos